Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero banquear y el ladisco va a amanecer Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero banquear y el ladisco va a amanecer Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero banquear y el ladisco va a amanecer Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero banquear y el ladisco Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer Estamos dispuestos a dar lo que venga y aquí no hay nadie que me detenga Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer Estamos dispuestos a dar lo que venga y aquí no hay nadie que me detenga Y qué, y qué, y qué, y qué más tú sabes que no me va a quedar trancado Aquí en la casa contigo Quien hace tu problema si yo salgo y no estás de acuerdo más conmigo Teaquillaste otra vez, dímalo mami qué es lo que tú piensas hacer Déjame salir tranquilo, borman ni noche y tú, prende la tele Mientras que yo, tranquilo vacilando Trabajando a una botella que a mí no me están cobrando Y tú, la mente te está dañando De tanto estar pensando que cuando te estoy pegando ¿Y qué? ¿Y qué más tú vas a hacer? Si yo quiero bailar y el laddico va a amanecer ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué más tú vas a hacer? Si yo quiero bailar y el laddico LADDICO Miren muchacha, dejé de estar llamando